Caballos y belleza, aquí sí está la belleza, persigámosla. Miremos en silencio, con arrobo. Gracias por ver el video. 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 Los ojos del caballo. Son nobles y bellos los ojos del caballo. Miremos algunos más. Aquí vemos sus belfos. Y aquí sus orejas sensitivas. Los cascos poderosos. Errados con que recorre. Miren las cerraduras. La montura. Las riendas. El freno. El freno. El jinete. De acrobacias. El caballo de acrobacias. Y que salta. Y que salta obstáculos. 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 La montura. La montura. Y esta con tablones. Pobre caballo. Su carga es un león. Carros de bestia Pesos atroces Caminos imposibles Arrieros feroz A veces el caballo no puede con este peso y lo levanta Angarillas Angarillas Animales heridos Y así tienen que cargar y trabajar Miren sus rodillas Y sus patas Y sus dolorosas mataduras en lomos y ancas Y lo que les pasa en las plazas de toros En la lidia Embestidos sin porqué Muertos a cachovil Dan lástima a los caballos Maltratados por el hombre Mueren ¿Y por qué? Flacos, cadavéricos, esqueléticos, heridos Y trabaje que trabaje Hasta morir de fatiga en los caminos Y la mula Hermana del caballo Tratad en la misma forma Mírela aquí Y es el fin Así mueren los caballos viejos Solos, tristes Tirados a la vera del camino ¿Para qué les sirvió la belleza? ¿Para qué les sirvió la belleza? ¿Para qué los sirviens здесь?